Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la sesión mañana de el último día de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, en el día 8, siendo este el último de los test de pretemporada 2019 de la Fórmula 1 que se corrieron en el circuit de Cataluña Sebastián Fetel ha sido el que consiguió el mejor tiempo de las pruebas invernales hasta el momento y bueno, ahora a continuación vamos a ver la tabla de resultados Bueno, el primer lugar fue para Sebastián Fetel de Ferrari, el segundo fue para Valtteri Bottas de Mercedes, el tercero para Daniel Díaz de Toro Rosso Honda El cuarto para Carlos Sáenz Jr. de McLaren, el quinto para Romain Grostián de Haas, el sexto para Daniel Richardo de Renault El séptimo para Kimi Rayconen de Alfa Romeo, el octavo para Max Verstappen de Red Bull Honda, el noveno para Sergio Checopera de Racing Point Y décimo para Robert Kubica de Williams Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao